El Real Madrid ha traspasado a Tristan Buksevic al Partizan y hoy en el canal vamos a analizar todo el fichaje. ¿Positivo para el jugador? ¿Era lo que necesitaba el Real Madrid? ¿Qué gana el Partizan con esta incorporación? ¡Vamos a analizarlo! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Tristan Buksevic y todo lo que ha pasado en las últimas horas con la salida del jugador balcánico rumbo a Partizan de Belgrado. Creo que es un tema muy interesante que merece mucho la pena hacer un vídeo en exclusiva porque no es habitual que un canterano del Real Madrid ya integrado en la primera plantilla acabe saliendo rumbo a un equipo Eurocup con potencial Euroliga, pero equipo Eurocup y además un chico que tiene también potencial NBA que incluso se apunta que podría ser primera ronda en muy pocos meses. Así que vamos a hablar de todo esto, de los diferentes puntos de vista y lo primero que voy a hacer es contaros todos los detalles de la operación por si alguien igual no ha estado muy atento a las últimas horas y poder hablar del tema. También es clave, así que antes de que vaya esto, que te suscribas. Vamos a dar el sorteo de la camiseta de Boronsovic la semana que viene. Así que atentos también al canal porque diremos quién es el ganador de esa camiseta. Intentaré dejaros el vídeo por aquí arriba por si alguien no ha participado, que es muy sencillo, suscribirse, comentar y ahí lo tendréis. Bien, vamos rápidamente a hablar de Tristan Buksevic, de su situación, por qué ha decidido marcharse y qué gana el Real Madrid. Y qué gana Partizan de Belgrado porque a mí me parece que Partizan de Belgrado gana un pedazo de jugador. Vale, la realidad es que Tristan Buksevic salió el año pasado, apareció en la élite del baloncesto europeo, pues debido a todas las bajas que tenía el Real Madrid. De hecho, creo que cuajó un partido ante el Barça en la llegada o el primer partido de Pau Gasol contra el Real Madrid de 11 puntos. Jugó muy bien, es un ala pivot de 18 años, muy espigado, con un desarrollo físico todavía por hacer, pero que apunta a ser un jugador bastante fuerte. Con muy buena mano, con pies posicionados, con un gran potencial, evidentemente todavía verde para la élite, pero con la sensación de que podía ser un jugador importante en la base del Real Madrid. Lo cierto es que este año, después de un final de la pasada campaña interesante, no ha tenido todo el protagonismo que se esperaba. Y yo creo que el momento clave de la decisión para Tristan Buksevic ha sido la llegada de Randolph y de Tomkins, porque ahí ha perdido absolutamente las oportunidades. Ya Bussel llegó en verano, titular indiscutible. A partir de ahí, incluso en partidos importantes, Pablo las optó por jugar con Rudy de 4, no le daba tanta continuidad como yo creo que él esperaba. Y Randolph ha ocupado el puesto de segundo a la pivot, llegó a Tristan Buksevic y ahora mismo es el quinto pivot, pero está teniendo minutos. E incluso la llegada de Gaby Deck, yo creo que le ha podido hacer daño en el sentido de decir, pierdo minutos en la rotación, ¿qué hago yo en el Real Madrid si no voy a tener oportunidades? Entonces ha llegado esta situación, que se venía hablando desde hace una semana, y bueno, pues hemos esperado el momento que se ha cuajado y que se ha finalizado para hablarlo. ¿Por qué una venta y no una cesión? Bueno, porque es una venta extraña, trampa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es cierto que es un traspaso, que firma un contrato multianual con Partizan de Belgrado, pero que, esto lo dijo Pilar Casado, los derechos en Europa los sigue manteniendo el Real Madrid. Y si hay una cláusula NBA, si hay una salida a la NBA próximamente, la cláusula se la lleva al Real Madrid. Es decir, te vas, pero no del todo, ¿vale? Me parece interesante. Es decir, más o menos una cesión, prácticamente, por así decirlo. Aunque si la carrera de Busey fuera para abajo, es decir, que no fuera jugador NBA, que le fuera peor, pues ahí sí que podría perder un poco, bueno, pues el sentido de la cesión. Pero en caso de que vaya más, que es lo que da la sensación con este jugador, con el potencial que tiene, bueno, pues el Real Madrid seguiría manteniendo muchas situaciones. Es decir, vamos a ir por partes. El Real Madrid, ¿qué gana con esto? Primero, aligera la plantilla de un jugador que no estaba teniendo oportunidades, le da oportunidades a ser un equipo competitivo, un equipo muy bueno. Bueno, es cierto que es una venta, pero la realidad es que tenía muy cubierta la posición de 4, no solo para este año, sino ya pensando en el futuro, con la renovación de Yabusel hace muy poquito tiempo. Y, bueno, pues tiene controlado a este jugador en caso de que vaya mucho más, de que sea un jugador que quiera volver, si va a la NBA y luego quiere volver, pues tiene la oportunidad de ficharlo. Creo que en ese sentido el Real Madrid lo que hace es desprenderse ahora de una pieza que no utiliza y Beteto a saber si en el futuro lo puede tener en consideración de cara a su plantilla dentro de unos años. Por parte del jugador, ¿qué gana? Bueno, pues primero, oportunidades. Baja un pequeño escalón, aunque Partizán de Belgrado es un equipo muy exigente, es un equipo que aspira a ganar la Liga Adriática y aspira a ganar la Euro Cup para estar en la Euroliga. Y para mí gana algo muy, muy importante, que el nivel del entrenador que va a tener a su lado no baja. Incluso podemos decir que hasta sube incluso, aunque para mí Lasso y Cerco son dos de los mejores entrenadores de la historia de la Euroliga. Cambiar de lasso a Cerco Bradovich es un win-win. O sea, eso está claro. Eso no hay ninguna duda porque son dos entrenadores top. Va a un sitio donde además muchos jugadores desean, incluso más veteranos, firmar por el equipo donde esté Cerco para que les pueda cambiar su carrera. Ahora, ejemplos de jugadores interiores hay muchos. ¿Cómo llegó Vesely de la NBA y cómo lo convirtió? Imaginaros en el veterano, pero Antic también el salto de calidad que le dio. O sea, estoy poniendo dos ejemplos muy simples, pero Goodrich, un jugador muy joven de estrella roja, el paso adelante que dio de la mano de Cerco. Es decir, que hay muchas variantes y muchos jugadores que tienen ganas de ser entrenados por él y creo que al talento joven lo va a trabajar. Dicho esto, no es tan sencillo que vaya a tener minutos. Entiendo que si sale del Real Madrid para ir a Partizan, no voy a decir que tenga garantizado, pero le habrán dicho bueno, eres uno de los cuatro interiores principales, vas a tener tu cuota de minutos, vas a poder jugar. Pero claro, esto queda muy bien dicho, un poco sobre las palabras y tal. Pero luego la realidad del básquet le va a colocar en su sitio. En mi opinión, va a tener minutos, porque me parece muy bueno. Me parece un jugador súper interesante. Creo que además era cupo, con lo cual esto también, bueno, pues la gente decía ¿Por qué no le ha cedido un equipo a CB y tal? Bueno, pues han apostado por una opción más interesante yo creo que para él en cuanto a proyección. Porque además se le va a ver mucho en Partizan de Belgrado. Pero era otra opción interesante para cualquier equipo de la Liga CB. Pero no lo va a tener fácil, porque si vamos a la plantilla de Partizan, es una plantilla con mucho potencial. Ya lo sabemos, hemos hablado mucho en verano, pero también con mucha capacidad de jugadores interiores. Tiene, en el puesto de cuatro, a Zachelidei, que fue un pivot muy importante el año pasado para Milani, que sigue jugando a muy buen nivel en Serbia. Esma Ilajic, que es este jugador que llegó de la NBA de los Warriors y que es uno de los principales interiores de toda la EuroCup. Jugar muy completo y también en desarrollo, porque está creciendo mucho este jugador del año 2000. Esto es en el cuatro, es decir, la competencia directa con Tristan Buxek, aunque los dos juntos también pueden jugar, es decir, tiene cierta movilidad. Y en el cinco, tiene tres piezas. El recién llegado Matías Lesort, que es un pivot físico, más músculo, juego cerca del aro. Miletic y Koprivica, es decir, yo creo que hay tres pivots claramente por encima de él. Lidei, Lesort, Esmael Ilajic y luego tendrá que pelear con los dos últimos para intentar ganarse un puesto en la rotación. Vamos a ver, como reflexión final, porque creo que no hay que alargar mucho más el vídeo, pero sí me parece que se ha buscado lo mejor para el jugador. Se ha buscado lo mejor. Bueno, evidentemente, el destino al que llega gana un muy buen jugador, que incluso se ha firmado un contrato multianual. Puede ser que se plantee quedarse algún año más. Y creo que es un jugador perfectamente válido para jugar Euroliga si su crecimiento sigue al que está. Y sobre todo si tiene minutos. Y luego, bueno, pues el Real Madrid que también sigue vendiendo, pero controlando un poco el futuro de este talento. Realmente, a veces, pensamos siempre que hay ganadores y perdedores. Y yo realmente aquí no veo mucho perdedor, la verdad, porque no iba a jugar nada en el Madrid. Creo que lo importante para un jugador joven, que a veces se nos olvida esto, yo estas frases que escucho mucho de, es que el jugador, estando en un equipo grande, mejora. Ahora, vamos a ver, para mí lo más importante en un jugador joven, y si no, bueno, han pasado muchos por aquí, entrenadores o directores deportivos, es jugar, es acertar y es sobre todo equivocarse. Cometer errores, fallos defensivos. Tú aprendes jugando, tú aprendes teniendo minutos de juego, tú aprendes en base a vivir situaciones en campo. Está bien que un año, año y medio, puedas estar en el banquillo, aprendiendo, entrenando, cogiendo el nivel competitivo de esos grandes jugadores de la élite. Pero la realidad es que la mayoría de jugadores, no hay tantos Donchik en el mundo, para poder dar el salto que daba un Pau Gasol en nuestro baloncesto, un Juan Carlos Navarro. Lo normal es tener una cesión. Voy a poner los ejemplos. Una cesión, un movimiento. Calderón, por ejemplo, que tuvo movimientos. Es un claro ejemplo de una gran estrella en nuestro baloncesto que dio muchas vueltas. Acordaos lo que le costó a Mar Gasol, siendo pívota, acabar encontrando su lugar. Es decir, que no es sencillo, que no es fácil dar ese salto, y creo que en ese sentido, tanto Tristan Buxey, que me parece además un tipo, lo que he visto, bastante correcto, y un tipo bastante normal. Celco, Bradois y Partizan firman un muy buen jugador para acabar de reforzar la plantilla. Tienen tres jugadores por puesto, es una barbaridad. 15 jugadores para afrontar estas dos competiciones, la Eurocup y la Liga Adriática, sus dos vías para jugar Euroliga el año que viene. Y el Real Madrid, pues bueno, es que era una pieza que no contaba. Entonces, lo que es es movilidad dentro de su plantilla. Así que, espero que os haya gustado el análisis. He tratado de valorar todos los lados, y creo que era importante hacer un vídeo de este estilo para hablar un poco de Tristan Buxey y su futuro. Estaremos atentos, porque además puede debutar la semana que viene ante Juventud de Badalona. Así que, casi nada, puede ir a Badalona a tener ese estreno en la competición, en la segunda competición del baloncesto europeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Suscríbete, además. Hasta luego. Adiós. Adiós.